Después otra duda era el tema del hierro. ¿Cuándo crees tú que es mejor tomarlo? O sea, por ejemplo, yo en mi caso soy incapaz de quitar el café después de la mañana y por lo visto no es bueno. También te dicen en ayunas, media hora antes, pero claro, si me voy a tomar el café después no tiene ningún sentido. Y yo estuve durante mucho tiempo tomando el hierro mal por eso. Y eso, pues comentarte más o menos... Ahora me lo estoy tomando después de entrenar, pero no sé si después de entrenar tampoco es malo, no tengo ni idea. Ahora, esto justo lo comentamos, creo que con Lucía Rodríguez también lo comentamos. La cosa más importante es los tres factores principales que inhiben la absorción del hierro, que sería por un lado el calcio, por otro lado el café o infusiones con polifenoles y demás, y por otro lado el ejercicio. Entonces, después del ejercicio ya comentamos también que hay una hormona, si lo tomas justo después de entrenar está bien, pero si tardas un poco una hora o dos horas no es el mejor momento porque hay una hormona que se llama epsilina. Y esto hace que la absorción del hierro sea menor. Entonces, lo ideal suele ser tomar el hierro por la mañana, pero intentar no acercarlo ni a fuentes de calcio como lácteos ni a café. Entonces, en tu caso es un poco complicado, pero sí que sería intentar buscar sobre todo eso. Yo te digo, también por la mañana, porque la acidina suele estar más baja por la mañana que por la tarde, y porque después ya vas a entrenar y va a estar más aumentado. Entonces, habría que buscar ahí un poco... ¿Entrenarme está mal? ¿Cómo? Justo después de entrenarme. Justo después de entrenarme no estaría mal. Ahí lo podrías implementar también. Claro, yo me lo tomo justo después, y a lo mejor ha pasado ya un tiempo desde que me he tomado el café o el café, lo que sea, llevo como... Se me va a vaciar más el estómago y tal, y ya te digo, nada más terminar, o sea, me lo tomo con una vitamina C, que es con eso, chavio. Sí. Y eso, me lo suelo tomar normalmente. Y a mí, es verdad que me ha subido, así. No sé si... Si te estás subiendo y estás mejorando, y estás viendo las analíticas, entonces es que al parecer está funcionando todo en global, porque como todo es súper multifactorial, por así decirlo, entonces los datos son los datos, entonces si estás subiendo, pues está yendo bien la cosa.